después de muchos meses en cuarentena nuestros jóvenes aunque usted no lo crea están cansados de estar encerrados de mirar el teléfono ellos quieren compartir con otros jóvenes y están hambrientos de actividades físicas y didácticas por eso hemos creado el ecorobotic workshop de cinco días nuestro producto mínimo viable o pmb consiste en talleres dirigidos a estudiantes de elecciones básicas en robótica tecnología y sostenibilidad por cinco días estos talleres con el nombre de corrobotic workshop son nuestro pmb ya que requiere menos planación en la guía curricular y a la vez genera ingresos actualmente tenemos una versión alfa del ecorobotic workshop que se implementó a un pequeño grupo de jóvenes venezolanos que recibieron clases de robótica sustentable en español y a un segundo grupo de jóvenes estadounidenses con clases en inglés este es el corrobotic workshop versión alfa los estudiantes se agruparon por edades el primer grupo recibió clases virtuales por cinco sábados consecutivos mientras que el segundo grupo recibió las clases en alternancia virtual y presencial mediante un campamento de verano que duró una semana aclarando que cada clase tuvo una duración de tres horas de trabajo sincrónico y al finalizar cada sesión el educando completaba un proyecto funcional con la temática abordada en la clase para dictar las clases de los workshops se utilizaron productos de arduino y materiales reciclables teniendo en cuenta los objetivos de sostenibilidad de la compañía a la vez que se refuerza el aprender haciendo al finalizar los talleres se realizó una valoración de cada una de las sesiones y proyectos trabajados con fines de mejoramiento mediante una encuesta cabe aclarar que nuestro producto es viable porque los padres de familia cancelaron el valor de la inscripción al workshop que consistió en un valor de 249 dólares por estudiante para nuestra fase beta se implementará este mismo taller dirigido a una institución educativa para brindarles los workshops hacia estudiantes durante los meses de octubre a diciembre del 2021 con ecorobotic juntos seguimos construyendo el futuro el futuro ¡Gracias!